Se acerca el 18 y muchas personas ya comenzaron a planificar las actividades de esta semana. Es por eso que Senda, Carabineros, Seguridad Municipal, entre otras entidades, realizaron una campaña preventiva para los automovilistas que circulaban por la carretera. Bueno, hay una campaña previa que tenemos varias instituciones locales con la finalidad de prevenir y aportar información a la gente. El día de hoy acá estuvimos junto a los vehículos que pasaban, le entregábamos información de CONAF, de Senda, Carabineros, y aportándole información para prevenir cualquier hecho que pueda ocurrir. La idea es evitar accidentes producto del consumo de alguna sustancia o por los excesos de velocidad. Tome en consideración que el despliegue policial será mayor. Los servicios ya están dispuestos, ¿cierto? en las diferentes rutas a nivel comunal, rutas interiores, ¿cierto? y de los destacamentos. Y el llamado que siempre hace Carabineros en esta fecha, ¿cierto? conducir y hacerlo con responsabilidad. Ya sea, ¿cierto? Como le decía, en rutas interiores, la ruta 5 Sur, y también, ¿cierto? no utilizar los medios tecnológicos mientras conduce, el celular. Los automovilistas que participaron de esta campaña ya tomaron sus propias medidas de seguridad y dejan claro el mensaje para quienes disfrutarán de unas mini vacaciones. Muy bueno, ojalá la gente entienda que todos los que estamos al volante tengamos la conciencia que no tomar, y si va a tomar, entregue la llave y salga tranquilito. Hay locomoción, hay colestión, tenemos en San Javier. No manejen, porque hay muchas familias por detrás. Muchas familias en la casa están esperando los hijos, qué sé yo. Esa es la idea. Otro punto importante que destacaron fue la prohibición de venta de alcohol a menores de edad en las fondas y ramadas. Vamos a ir con Carabineros y senda a la preparación y la construcción de las ramadas a recordarle a los locatarios, a los ramaderos que ellos no pueden vender alcohol. Así es que lo hacemos todos los años y vuelvo a insistir, yo creo que es algo que uno no se puede cansar de recordar. Hay que cuidar a nuestra infancia, a nuestros menores, el consumo de alcohol en estas edades es algo riesgoso, así que el llamado es a eso. Estas medidas buscan disminuir índices de accidentes, pleitos en las fondas y víctimas fatales que solo quisieron disfrutar de una celebración agradable durante el 18 de septiembre.